Poema, que no sepan, que tus ojos no sepan, que por última vez me miran, ni tu boca callada sepa mis heridas, ni tu cuerpo sienta el calor de mis manos, tampoco tu risa en noche de verano, que no sepa tu alma por todo lo que pasamos, así tu corazón el amor que atrás dejamos, que no se entere el cielo en triste y vacía copa de las horas ya gastadas, colgadas junto a la ropa, que no se entere mi espíritu, como fue que te perdí, se fueron los suspiros en solitaria tarde gris. Luis Guillermo Villasana, Venezuela